hazle cariñito dale no te hace nada por favor dale Dante hazle cariñito me vas a sacar una foto en tu ojo azul no, vamos no papi, no voy a decir nada en el foto de veras jajaja espérate, espérate y donde te sentaste? no me senté yo creo que fue cuando me senté ay mira dale cariñito dale dale papi le voy a dar esto dale 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 dale